Christopher Lee, gran actor británico, nació el 27 de mayo de 1922. Trabajó como oficinista durante la Segunda Guerra Mundial y por un tiempo en los coros de la Ópera de Estocolmo. Al incursionarse en el mundo de la actuación, llegó a ser discriminado por ser más alto y parecer extranjero, hasta que logró mostrar su talento en 1957 con el film The Curse of Frankenstein. Christopher Lee ha interpretado gran cantidad de papeles, en su mayoría como villanos o monstruos fantásticos, junto a Peter Cushing y Terence Fischer, iniciando así una trayectoria de películas de horror. Es uno de los pocos actores de su época que tiene una larga lista de films en los que ha actuado. Recientemente lo podemos ver en el papel de Saruman, un mago malvado de la trilogía The Lord of the Rings, de Peter Jackson, o en El Hobbit, una producción basada en la novela de Tolkien, donde se cuenta la vida de Bilbo Bolson. Sorprendentemente, este actor hoy en día cuenta ya con su segundo disco de heavy metal, lanzado justamente el 27 de mayo de este año, el día de su cumpleaños número 91. Colin Farrell, actor originario de Irlanda, nació el 31 de mayo de 1976. Abandonando los ideales familiares de ser un gran deportista, se interesó en la actuación, logrando aparecer en diferentes series de televisión británicas, hasta que en 1997 debutó en el cine con Drinking Cruise. A pesar de su poco tiempo en Hollywood, ha dejado ya huella y se ha convertido en un actor fundamental para la industria cinematográfica. Sin embargo, su vida se ha visto afectada por la adicción a las drogas. En 2005, se internó de forma voluntaria para tratarse. En 2008, logró ganar un globo de oro por su actuación en Inbruches, donde interpretaba a Ray, un asesino a sueldo. Ese mismo año, también compartió créditos con Edward Norton en el film Pride and Glory, o Cuestión de Honor en español, en un caso de corrupción policíaca en Nueva York. Una de sus últimas interpretaciones es en el film Total Recall, o Desafío Total, donde realizó un muy buen papel. Un 27 de mayo de 1911, nació Vincent Price en St. Louis, Estados Unidos. Vincent es también considerado uno de los grandes intérpretes en el cine terrorífico. Siendo licenciado de Historia del Arte en la Universidad de Londres, Vincent por primera vez sube a un escenario en 1935. Para 1938, logra debutar en el cine con el film Service Deluxe, dirigido por Rowan Lee. Entre sus características como actor, lo destacan su porte altivo e insinuante, y una buena vocalización, excelente para interpretar a los villanos. Algunas de las películas en las que ha participado son The Fly, The Invisible Man o House of Wax. Una de sus últimas apariciones en la pantalla grande fue en la cinta de Tim Burton, Edward Scissorhands, interpretando al inventor de Edward. Lamentablemente, murió el 25 de octubre de 1993 a sus 82 años.